Crece el balance de víctimas de un potente terremoto en Afganistán. Más de un millar de personas murieron y varios centenares resultaron heridos a raíz del sismo que golpeó una aislada zona fronteriza del este del país el miércoles. El sismo, de magnitud 5,9, se produjo en una zona remota cerca de la frontera con Pakistán, donde la población ya vive en condiciones muy precarias. Los servicios de rescate, limitados desde hace tiempo en efectivos y capacidad, no están adaptados para enfrentarse a catástrofes naturales de esta envergadura. Pedimos ayuda a la comunidad internacional porque nuestro país no puede gestionar solo este incidente. Queremos que la comunidad internacional comience a trabajar con nosotros en este momento y que continúe nuestra cooperación. La ONU, que calcula que unas 2.000 viviendas han quedado destruidas, anunció una movilización inmediata para ayudar en las tareas de rescate y asistencia dificultadas por la falta de maquinaria. Por su parte, el enviado de la Unión Europea para Afganistán, Thomas Niklazon, afirmó que el bloque está dispuesto a coordinar y suministrar ayuda de emergencia. Desde Roma, el Papa Francisco expresó su solidaridad con las víctimas del sismo y dijo esperar que con la ayuda de todos se pueda aliviar el sufrimiento del querido pueblo afgano. Afganistán sufre con frecuencia terremotos, sobre todo en el macizo de Indukush, que se encuentra en la unión de las placas tectónicas Eurasiática e India. Gracias. 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 Gracias.